Hola, soy Rocío Benavén, mi empresa se llama Saltarinas, es una empresa de gestión cultural y estuvimos participando en el proyecto de HBK Interrec para intentar internacionalizarnos. A raíz de ahí, la estrategia que se marcó en el 2020, pues tuvo que ver con intentar hacer proyectos de Erasmus Plus y sobre todo hacer proyectos europeos. Y bueno, conseguimos hacer en vez de una K2, que era un poco más ambicioso, que era lo que planteamos en un principio, hicimos una K1, que nos sirvió como inicio para poder hacer un training y a raíz de ahí, pues en un futuro no muy lejano ya, vamos a intentar presentar una K2. Y bueno, desde entonces hemos participado en proyectos de internacionalización, tanto de otros tipos de proyectos europeos, como también, por ejemplo, subvenciones con Latinoamérica, que estamos intentando por fin trabajar con ellos y bueno, y con eso sí que estamos internacionalizándonos, aunque no estuviera esto dentro de la estrategia que marcamos, pero va hacia el mismo camino. Respecto a la innovación en el proceso que hemos realizado, creo que sí que hemos como creado también una metodología o por lo menos una estrategia dentro de la empresa para poder salir como al exterior de una manera un poquito más profesional. Y esto Chebec creo que sí que dejó unos pozos de cómo podíamos llevar a cabo, aunque no fuera una de las formaciones concretas que nos dieron, sí que es cierto que se nos quedó un pozo de cómo teníamos que intentar mostrarnos para poder internacionalizarnos. Entonces, a nivel de innovación, actualmente hemos presentado unas ayudas que son de Ibermedia, Next Generation, que está aplicado solo y exclusivamente a animación, y por ejemplo ahí la innovación está porque tenemos que utilizar tecnologías disruptivas. Entonces, bueno, pues diríamos que sí que la innovación se ha venido dando mucho más intensivamente tanto en la empresa a nivel organizacional como a nivel de proyectos en nuestra empresa. De hecho, a raíz del proyecto que conseguimos hacer de K1 de Erasmus+, de formación no reglada, salieron otros proyectos que también han conllevado que utilicemos en este caso la animación dentro de lo que es el desarrollo de esos proyectos. Y esto pues conlleva esa innovación de utilizar nuevas tecnologías, de a lo mejor hacer cosas que tienen que ver con temas más sociales, pero relacionados con esta animación que le mete la innovación y sobre todo le mete tecnologías disruptivas, diríamos, sobre todo a nivel de mezclar cosas no digitales con digitales. Entonces esto nos ha llevado a crear nuevos productos dentro de nuestra empresa. Dentro del proceso de internacionalización, finalmente hemos encontrado algunas dificultades, como por ejemplo el acceso a estos nuevos proyectos. Sí que es gracias, por ejemplo, a Aureo Impulse, que formamos parte de esa asociación, que conseguimos tener más contacto con algunos proyectos que se hacían más a pequeña escala o temas rurales y tal, pero sí que es cierto que creo que desde la administración pública se podría facilitar mucho más el acceso para que las pequeñas empresas podamos optar a ese tipo de ayudas que de normal no nos enteramos. Entonces yo sí que haría una petición a este tipo de instituciones de que también tengan en cuenta que evidentemente necesitamos mucho más conocimientos y se tienen que dar mucho más a conocer los programas europeos que a pesar de que se les llena la boca a todos con esto, pues finalmente no llegan a los que realmente podríamos aplicar o podríamos sacar partido de eso y crear proyectos chulos. Un ejemplo de ellos es la ayuda esta que comentaba, que nos presentamos este año, que sí que es bueno porque está exclusivamente enfocada a un tipo de sector que en el caso nuestro es la animación y claro, es muy específica y eso nos ha ayudado a conocer, por un lado, qué hay de internacionalización a nivel de otras empresas de otros países y por otro lado, aplicar solo y exclusivamente a nuestro sector. Entonces este tipo de líneas creo que son interesantes para que la administración pública la tenga en cuenta.